ya nada mas quitamos esta de aca nooo ahi esta y aqui estan por fin jajaja esto es una chulada esto es un bootleg es un juego pirata de street fighter pero para nintendo imagínense que buenos recuerdos aqui esta lo que andaba buscando ay esto ya me preocupa un poco esta pesado yo creo que aqui va a haber otros caballeros aqui estan ahora si los vintage de mi infancia por fin los encontramos y vamos a ver es un monton que no los no manches no tiene cabeza no jajaja que tal amigos de colectoramendi ahorita estamos aprovechando una visita flash de vacaciones aqui a mi bendita ciudad de mexico aqui a casa de mis padres pero llegando nos toco el semáforo rojo entonces aprovechamos y nos fuimos aqui al desvancito tapanco como le quieran llamar donde movimos un monton de cajas hay un monton de cosas obvio porque estas resguardando cosas que fuimos dejando entonces recorde que y nos dimos a la tarea estar moviendo todas estas cosas y por fin encontramos tambien aqui hay otras sorpresas pero la sorpresa que tambien nos llevamos fue que esto va a parecer que es un cementerio de caballeros porque no 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 según yo estaba asi muy bien guardaditos y vean aqui esta icky sin cabeza como paso no me acuerdo esto facil ya tiene mas de 15 años guardado según yo estaban completos en sus cajas y aparte hubo otros que guardamos que fuimos comprando que son del 2004 tambien reediciones que salieron ya bilingües esto ya fue mas en portugues y en español estas ya son de long jump que compraron la licencia de bandai para poder distribuirlas aqui en lo que fue México y Brasil y en todo Latinoamérica tambien conseguimos otras nuevas piezas creo que tenemos como 5 o 6 vamos a revisar porque ya no me acordaba que tenia estas entonces vamos a aprovechar esto es Collector Mendy en una visita flash aqui en México aprovechando el semáforo rojo vamos pues ahora si vamos a aprovechar pues ya vimos ya esta aqui Fenix sin cabeza aca tenemos a Andromeda un poquito el sol se las va comiendo por el mismo tiempo aqui tampoco esta el muñeco nada mas esta la la pura armadura y le falta la constelacion ay por dios aqui esta el primerito que me llego Pegaso y nada mas esta la pura constelacion nada mas estan las cajas no puede ser este pobre que lo hice batallar lo puse en hielo no 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 y hijole tampoco esta el muñeco nada mas esta la la armadura parte de la constelacion ay que barba si les di un montón de batalla cubieron de bronce nunca tuve a dragón por eso se consiguió en la versión 1 japonés ya esta ya se tacho ese pequeño pendiente ya lo tenemos aqui cosa que no me acordaba estos son del 2004 ya cuando salio nuevamente lo que fue la saga de Hades salieron estos igual en bilingüe ya les había mencionado que esta en portugues y en español son unas chuladas creo que no los he abierto aqui esta saga de Géminis aqui lo malo de las versiones que vinieron a latinoamerica tanto las vintage como las reediciones es la pintura se llega a quebrar aqui lo vemos aunque no se han usado la pintura en el plástico se estrella y se va quebrando ya mejoraron muchisimo la pintura de lo que es la misma armadura no se daño tanto pero digo tambien este no se daño esto porque no hubo no se jugo no hubo contacto con la piel o con el sudor que es lo que luego normalmente llega a dañar estas figuras aqui no se si abrirlos o no tan bueno no son tan viejos son 2004 no traigo guantes entonces estos que estan nuevos mejor yo creo que nada mas voy a enseñar cuales son los que estan porque si me voy a llevar todo lo que es la pintura me gustaria nada mas ponerlos ahi aunque sea como de exhibicion porque estan en buen estado jajajaja bueno este se se doblo un poquito al momento de estar guardado pues ya ya ni modo este es saga de geminis vamos a irlos poniendo por aca con mucho cuidado con mucho cuidado este si me acuerdo haberme lo comprado doco de libra de mis armaduras favoritas joder tambien si se ve que el tiempo se los esta comiendo y eso que estan guardados eh trae todas sus armas lo mismo aqui si se alcanza a ver un poquito la armadura tambien el tiempo se estrella la pintura joder pero muy bonitas estas reediciones digo no tienen el famoso como librito como lo conocemos allá en el 87 pero bastante buenas salieron estas muy de aries como no muy bonita armadura esta tambien el plástico la constelacion ahi un poquito esta esta un poquito mejor esta esta en mejor estado todavia que bonitas que bonitas aqui esta lo que yo les decia de long jump de DTM ya ver estas son de 2004 si aqui estan 2004 salieron todas las de oro y las de bronce nada mas llevamos tres aqui esta otro shaka de virgo muy bonito tambien este con sus ojitos cerrados jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeMB aaai Pred الد Verán de Tauro que aquí siempre le sacaron pelirrojo No sé por qué, si tiene el cabello Ah, púrpura Morado se puede decir Lo que me gusta de esta, esta sí vamos a abrirlo Creo que... Sí, aquí de este lado Me encanta porque esta figura normalmente es más alta Que todas las demás En todas estas versiones lo único que hicieron Le hicieron trampa y le hicieron los pies Más largos y se ve bastante raro Mucho cuidadito Este se lo he abierto porque ya lo tenía en Durex Lo único que no me gusta es Que cambiaron el unicel Ya por plástico Vamos a... aquí está su instructivo Parece nada más ya una copia Una impresión simple Aquí ya tenemos cómo armar la constelación Y cómo armar Aquí al de Varan Y aquí déjenme mostrarles lo que yo les decía Ahí está Miren No lo he tocado, no lo he movido Ya tenemos ahí Cómo se revienta Cómo sale Miren Lo que es la... La pintura Hasta parece que ya queda como brillantina Y nada más Sí está en muy buen estado Lo que son La armadura Este sí vale la pena Conservarlo así No sé cómo poder remediar esto Esto ya es con el tiempo Entonces no se le puede mover tanto Justamente nada más en estas piezas La constelación Afortunadamente sí Resiste un poco más Pero aquí está lo que yo les decía Este sí déjenme sacarlo Ahí Vean nada más Le suben la distancia Lo que son los pies Y le hacen unas botas Mucho más O ondas O más este Larga Entonces Nada más para simular que está Más alto Y aquí aprovechando Que lo estamos manipulando Mucho ojo Nos podemos dar cuenta Justamente en los pies abajo Ya dice China 2001 Aquí está de este lado Precisamente a estas reediciones Tenemos que fijarnos mucho Porque son muy Muy parecidas A las originales De hecho es el mismo molde Nada más Eh Reedición Duh Pero Sí lo Le deben de poner Algo adicional Para evitar precisamente Que nos vendan Vintage Por estas reediciones Vamos a aprovechar Aquí que tenemos a la mano A Doco Nada más para mostrarles Lo de los pies Porque es así Como me causa Siempre me ha gustado Lo raro que se ve También le hicieron lo mismo Con este Pentagama Tol Soy Tol De Pentagama Para pelear con Tol Tol conocía de antes El que más grande de Tol Vencí al poderoso Tol Tol Llévate a flir de aquí Bueno Thor De Pentagama Le hicieron lo mismo También nada más Le hicieron más alto Con los zapatos Este También está abierto Nunca utilizado Vamos a manipular También aquí Trae su instructivo Déjenme ponerlo por acá Este Híjole Lo mismo La constelación En muy buen estado Igual Vean Desafortunadamente Hasta las armas Se están reventando Nunca se utilizaron Entonces no sé por qué Siempre le pasa esto Acá también Vean Todo lo que es de plástico Se llega a reventar No sé por qué Muy bonita Otra vez La Todo lo que son La armadura Ya también El repintado Aquí De la cara Vean Estos detalles Aquí Ya se lo hicieron Otra vez Ya tienen Mucho más detalle Que los originales Nuevamente En los pies Aunque es el mismo molde También de Lise China 2001 Mucho cuidado Vean Lo que Les digo La bota es muy diferente Todos tienen Este tipo de pie Excepto Al de Varane De Tauro Y Thor De Pentagama Vean Como Simplemente Más para que se vea Más alto Está Bastante Bastante Ruedo Y es como Nada más Ilusión No es mucho Lo que es Le saca uno De otra Un borrachitos O sea No es mucho Pero nada más Es para que se vea Un poquito más Alta La figura Bastante Bastante Cotorro Aquí como le hicieron En las figuras Pero no están Tan altos La verdad Es mucho más tosca La armadura No a los que No vine a preparar No traigo guantes Como para poder Es Ok De carlaza No creo que sirvan Porque yo tengo Mucha duda De dónde Están Los demás caballeros Porque nada más Tenemos las cajas De los de bronce vintage Pero Aquí hay una bolsa Que pesa Entonces Tengo miedo Me imagino Que son ahí No sé en qué momento Falló Vamos a guardar esto Y ahorita vamos a revisar Esta de aquí Que qué susto Qué susto Y bueno Antes de Antes de cerrarlo Otro tesoro Que me encontré Es a mi Vashasaurus Esta también es El original Como siempre Se le rompe Lo que es la Aquí La cabeza Pero vean Aquí está Mi Vashasaurus Lleno de polvo Y eso que están cerrados Seis horas y media Después Segundo día Taksak día Cuarto día Ay perdón Lleno de polvo Ay perdón Ay Qué recuerdos Este si todavía pesa Este es el Aurimac Porque está Hecho en México Aquí está Señores Hecho en México Ahora sí Ya los pusimos aquí Ya pusimos las cajitas Porque estas cajas Son dignas De ponerlos De fondo Porque Una chulada De cajas Aquí según yo Me falta Lo que es De mis caballeros De oro Falta la caja De cáncer De Odín Falta El de Alfa No me acuerdo Que otro De Creo que también Sagitario De los De los vintage Entonces Ya no están Se perdieron en el tiempo Híjole Aquí Uff Si son Ay no Ay no No inventes Después de Diez mil batallas Aquí está Cáncer No Vean como Ya lo voy a agarrar así No me importa O sea Como El tiempo Y el sudor Se comió aquí Lo que es La pintura Acá atrás Como este siempre Se me despegó Todavía podemos ver Que tiene ahí Un pesito de diurex Aquí también El plástico De los antebrazos Se va aflojando Entonces también Creo que también Le pusimos un No sé Qué tiene ahí Aquí ya se le rompió La hombrera No 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 Bueno aquí está Un cadáver Qué bárbaro Aquí está su Concelación Ahí No No puede ser Hijo Veanle Este sí me duele Bueno todos me duele Pero vean De mis favoritos De todos los vintage Aquí está Siegfried De alfa Vean ya también Como Aunque no es el dorado Como se le fue comiendo Ya toda la La pintura Hijo También después De diez mil Batallas Ese sí se quedó Aquí pegado Acá también Se puede ver Cómo le ponía También su diurex Porque se Acá entonces Estaba abriendo Esta parte De la De la armadura Las piernas Ya súper flojas No 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 El casco Sigue Impecable Esta es una Chulada Y vean Hijo De dónde terminó Acá está La otra hombrera Esto es Fabuloso Los dos cascos No Pobre Pobre Siegfried Este Se quedó Armado Vean La diferencia Del tono Aquí De las Espuelas No sé La protección De los pies Ya De plano No brilla nada Este sí No se quebraba Tanto La pintura Esta es del vintage Obvio No se quebró Tanto Aquí de tanto Quitarle Y ponerle Se recargaba La cabecilla Entonces Se le fue Ahí Ya tiene Su pelona Oye Desde el 87 Entonces ya Ya tiene sus añitos También ya Un poquito flojo Pero vean Todavía un poquito Del esplendor De aquí Con su arco Todavía sobrevivió Déjenme ponérselo Aunque sea Bueno Aunque sea Le pusimos otra vez Su arco Cuántas veces Le pusimos Flechas De plástico Ahí Vean Aquí sobrevivió Con nada De Siegfried Vamos a ponerlo Por aquí Paradito Híjole No Uy 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 No tengo huellas Híjole Y acá está Mira Pegaso No Este pobre Ya está Este ya Fue Ya tiene Completamente Flojo Las piernas Este si va a ser Cementerio De caballeros No inventes Y aquí tengo Piezas random Las alas Vean Que diferencia De las reediciones Este Ya con sus 33 años Aún así El plástico Con la pintora De estas No se reventó Tanto Esto es obvio Del uso Porque a esta Si le dimos Mucha batalla Aquí están Las piezas Por ejemplo También ya Como está Casi completamente Blanco Esto es ya De Death Mask Máscara de la muerte También aquí está Antebrazo Y pierna Que barbaridad Si le dimos Pero con todo Todas las piezas Vean Que ahorita corona Tampoco Estrellada Con un montón De recuerdos De estas Con estas piezas Que bárbaro Ahí si le dimos Pero Vean También El La parte Brillosa También ya Del antebrazo Del Pegaso Ya completamente Se fue Vean Esto es lo que Le hace el tiempo El juego El sudor Todo A estas figuras Pero aun así Híjole Cuántos Saudachi Me está trayendo Ya por último Aquí unos Unos pilones Unos colados Híjole Estas están Maravillosas Yo no sé Donde están Todas las demás Yo me acuerdo Que tenía un montón De estas Estampas Vean El cabrero del zodiaco La forma de jugar Estas salieron Del 93 Ya estamos ahí Por algo De la secundaria Bastante buenas Estas Estampas De los caballeros Para jugar Porque tenían Ahí 15 Dos estrellas De poder No me acuerdo Cuantas Mejor que tenía Casi toda la colección Vean Esta Merak Extraídas Directamente De la caricatura Ahí está otra vez Merak Y Hagen Como si no La constelación Hagen Con menos poder O el mismo poder No sé Estaba súper raro Estaba en su versión Duve No sé No sé por qué Le ponen duve Yo creo que Muy castellano Le decían Alfa Doble De sigla No sé Bastante diferente Aquí está Arcor Mira no Esta si nunca La conseguimos En la vintage Siempre se nos fue Otro Ayotte No Que recuerdos Y faltan un montón Ay De cartón Pues así Se ven Unos caballeros Bien jugados Bastante bien jugados Después de 33 años Híjole Bueno me los encontré Todavía tengo las cajas Me dio mucho Saudajin Recorré tantas batallas No está Ni el muñeco O la figura De Andrómeda A Iki Le falta la cabeza No está Yoga No sé qué pasó Aquí está de la constelación Nada más la cabeza Ahí tiene la cabeza Piezas sueltas Pero bueno Eso es lo que pasa A veces Con el tiempo Se las va comiendo Cuando disfrutábamos Las piezas No éramos tanto coleccionistas Y aunque nos encantó Le dimos mucha guerra Y pues así quedaron Así se ven Después de 33 años Mis caballeros vintage Híjole Ya puro recuerdo Pero aún así Se van a quedar En este baúl O los voy a exhibir No sé Estoy pensando Qué es lo que voy a hacer Con estos Ya para qué verdad Pues bien amigos No me pude aguantar Las ganas Aunque sea de armar Aquí está Sig Sigfrido Sigfrid Alfa Pues bien amigos Espero les haya gustado Lo que fue Este Redescubrimiento De todas estas Figuras Que Pasaron tantas batallas En el baúl De los recuerdos Esto sí Ya va a ser Como cementerio De caballeros Porque ya El estado De las piezas Ya Desafortunadamente Sí Ya está Más para allá Que para acá Pero muchos recuerdos Muchos recuerdos Y esto es lo importante Por eso se van a quedar Estas piezas Nunca me voy a deshacer De ellas Así como están Espero les haya gustado Mucho el video De ser así No olviden por favor Darme like Suscribirse por aquí Activen la campana De notificaciones Para que puedan ver El siguiente video En cuanto salga Como siempre pueden ver Este video Por aquí Y esta lista O este video Por acá Nos vemos en la próxima Soy Arturo González De Collector Mindy Y como siempre Recuerda que coleccionar También es un arte Ay pobrecito